As-salamu alaykum, ahlan wa marhaban bikum fi qismi lugati al-arabiyyati Mi amudris y soy vuestro profe de árabe Hoy vamos a aprender las partículas de negación en árabe Así que vamos Empezamos, las partículas de negación se llaman en árabe Adawad al-Nafi Empezamos por las partículas de negación independientes Tenemos no, la usamos como respuesta a preguntas afirmativas La, es una L larga La, la, y tenemos esta frase No, soy Carlos No, soy Carlos La, Ana Carlos La, Ana Carlos No, es la, soy Carlos, Ana Carlos Y luego tenemos no como respuesta a preguntas negativas Usamos que la, que la, que la En esta frase tenemos no, si soy Carlos No, si soy Carlos No, si soy Carlos Que la, Ana Carlos Que la, Ana, Ana Carlos Que la, Ana, Carlos Que la, Ana, Carlos Seguimos con las partículas de negación Ahora, las partículas de negación con los verbos Usamos no para negar un, un, un verbo al presente Al mudare' Al mudare' Y luego no como al amr, el imperativo Al amr Al amr Al verbo en el amr La, usamos la igual En esta frase, en estas frases Tenemos primero no al presente Para negar el verbo en el presente El hombre no trabaja aquí El hombre no trabaja aquí El hombre no trabaja aquí Entonces La, la usamos para negar un verbo en el presente Luego tenemos esta frase, no hables en voz alta No hables en voz alta La, la usamos no, como la para negar un verbo Al, al imperativo, al amr La, ta ta kalam, bi sautin mortafi'in La ta ta kalam, bi sautin mortafi'in La ta ta kalam bi sautin mortafi'in La, ta ta kalam bi sautin mortafi'in La, ta 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 kalam bi sautin mortafi'in Y siempre el verbo en el imperativo Ponimos un sukun Un sukun Un surkun sobre un círculo Sobre la última letra Hay un verbo en el canal, como la conjugación de los verbos en el presente, pasado, imperativo, futuro también. Luego pasamos a la partícula LEN. La usamos para negar un verbo en el futuro. Por ejemplo, tenemos no estudiaré esta tarde. No estudiaré esta tarde. Entonces, LEN es NO, estudiaré, aquí tenemos ADROSA, así como el presente, pero hemos quitado LA SIN, SA ADROSA. Entonces, para negar un verbo en el futuro, tenemos que quitar SA, que siempre está SA o bien SAUFA, que son partículas o bien las terminaciones del futuro en árabe. Entonces, hay que quitar primero el verbo en estas partículas o bien terminaciones del futuro y luego coger el verbo en el presente y añadir LEN. Entonces, LEN ADROSA, HA DALMASA. Entonces, se trata de un verbo en el futuro, no estudiaré esta tarde, entonces en esta tarde LEN ADROSA. Entonces, LEN sirve para negar un verbo en el futuro, ¿vale? Y pasamos a la otra partícula que tenemos aquí, es LEN, LEN, que es NO, y sirve para negar un verbo en el pasado, en el pasado y también en el presente. Aquí tenemos, LEN, no ha hecho los deberes. LEN, YAFAL, o bien LEN, YUNJIZ, ATTAMARIN, AU LWAJIBAT. LEN, YAFAL, ALWAJIBAT. LEN, YAFAL, ALWAJIBAT. LEN, YUNJIZ, ATTAMARIN, LEN. LEM, EL VERBO, ESEN, ESTÁ EN EL, YAFAL, YAFAL, SIEMPRE, LEM, SIRVE PARA NEGAR UN VERBO EN EL PASADO, TAMBIÉN, CON UN SINTIDO EN EL PRESENTE. LEM, YAFAL, EL NO HA HECHO LOS DEBERES, ¿vale? Y usamos también, MA, LA PARTÍCULA, MA, LARGA, MA, PARA NEGAR SOLO LOS VERBOS EN EL PASADO, ¿vale? Solo los verbos en el pasado. MA, ISTARA, para adivinar cuál vamos a poner, hay que mirar siempre la palabra o bien el verbo, el verbo de que está después, de que se trata, se trata de un verbo en el futuro, en el pasado, en el imperativo, está en el presente, para adivinar cuál que vamos a usar. Entonces, igual que cuando se trata de un verbo en el pasado, hay que usar MA, en esta frase, EL NO COMPRÓ UN COCHE, EL NO COMPRÓ UN COCHE. Entonces, usamos MA, ISTARA, SAIYARATAN, MA, ISTARA, SAIYARATAN, COMPRÓ, ISTARA, UN COCHE, SAIYARATAN, UN COCHE, SAIYARATAN. Entonces, en los verbos solamente hay que primero memorizar las partículas de negación y luego, en el caso de los verbos, hay que memorizar, adivinar o localizar de qué se trata el verbo, en qué tiempo está conjugado, ¿vale? Y aquí tenemos un resumen de las partículas de negación con los verbos, está en inglés también. En la feo, el feo, usamos las herramientas, o bien las partículas de negación del verbo, es MA, por el pasado, LA, también, y LAM, y LEN. Y tenemos a la derecha, el MADY, el PAST, el PAST, el PAST, el PASADO, y tenemos MAN, MA, DIDN'T, y LA, y LA. La primera frase tenemos, MA, SHARIBITO, LA ASIR, NO HE VIVIDO, NO VIBI, EL SUMO, EL SUMO, EL SUMO, O EL JUGUO, MA, SHARIBITO, LA ASIR, y luego tenemos LA, LA, SHARIBITO, siempre el verbo está en el pasado, LA, SHARIBITO, LA ASIR, Y LA, AKALTO, EL CAAKA, EL CAAKATA, O BIEN, EL CAAKI, entonces, EL CAAKA, entonces es, NO VIBI, EL JUGUO, EL SUMO, y luego, Y NO, Y NO, Y NO, COMI, LA, EL PASTEL, EL PASTEL, O LAS GAYITAS. Y, AL PASTEL, TENEMOS, LA, WILL NOT, LAM, DIDNAT, Y LAM, WILL NOT, Y MA, DON'T, ENTONCES, LA, AKTUBU, HATTA, ASHRABA, NO ESCRIBO, A, ASTA QUE, BIBO, LAM, AKTUBAT DARSA, LAM, AKTUBAT DARSA, LAM, AKTUB, NO ESCRIBO, NO ESCRIBO, NO ESCRIBO, NO ESCRITO, BIEN, NO ESCRIBO, LA LECCIÓN, LAM, AKTUBAT DARSA, NO ESCRIBERÉ, VALE, NO ESCRIBERÉ, LA LECCIÓN, MA, ASHRABU, AL HAMRA, NO BEBO, ALCOHOL, ENTONCES, EN ESTE RESÍMEN, ES UN POCO, ESTÁ MUY EXPLICATIVO, CUANDO USAMOS LAS PARTÍCULAS, DE INIGACIÓN CON LOS VERBOS, Y AHORA, SIGUEMOS CON LAS PARTÍCULAS, DE INIGACIÓN CON LOS NOMBRES, O BIEN, CON LOS NOMBRES, TENEMOS, LA, LA PARTÍCULA LA, QUE LA USAMOS TAMBIÉN PARA NEGAR LOS NOMBRES, AQUÍ TENEMOS LA, MÁS, O NOMBRE EN ACUSATIVO, EN MANSOV, Y UNA PALABRA DETERMINADO, VALE, POR EJEMPLO EN ESTA FRASE, NO HAY NINGÚN HOMBRE EN LA CALLI, NO HAY NINGÚN HOMBRE EN LA CALLI, LA, RAJULAN FI SHAREI, COMO ES UNA NIGACIÓN ABSOLUTA, NO HAY NINGÚN HOMBRE, ES UNA NIGACIÓN ABSOLUTA, ABSOLUTA, Y TENEMOS LA PALABRA, RAJULAN, QUE ES UN NOMBRE, PERO, UN MANSOV, UN NOMBRE ACUSATIVO, Y LUEGO TENEMOS, EL SHAREI, QUE ES, EL SHAREI, ES UN DETERMINADO, EL SHAREI, QUE IBA AL, EL ARTÍCULO, ESTA PARTÍCULA ES LAMADA, ES LAMADA TAMBIÉN LA ANNAFIETA LIL JINZ, LA ANNAFIETA LIL JINZ, EL JINZ ES EL GÉNERO, LA ANNAFIETA LIL JINZ, ES EL GÉNERO EN ÁRABE, EL SEXO, EL GÉNERO, Y COMO HE DICHO, ES UNA NIGACIÓN, SE TRATA DE UNA NIGACIÓN ABSOLUTA, TAMBIÉN USAMOS UNA OTRA PARTÍCULA, QUE SE LLAMA, GÉNERO, 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 ES PARA ANIGAR LOS, POR EJEMPLO, LOS NOMBRES Y ADJETIVOS, ATE UNA IDAFA, IDAFA QUE ES UN COMPLEMENTO DEL NOMBRE, CON LO SIGUIENTE, ATE UNA IDAFA, CON LO SIGUIENTE, LO QUE VIENE, LAS PALABRAS QUE VIENEN DESPUÉS, EN ESTA FRASE TENIMOS UN EJEMPLO, ESTO ES INCORRECTO, ESTO ES INCORRECTO, HADA AGAYRO SAHIHIN, HADA AGAYRO SAHIHIN, ESTO ES INCORRECTO, VALE, SEGUIMOS CON LAS PARTÍCULAS DE NIGACIÓN DE LOS NOMBRES, AQUI TENEMOS, ADAMO ES UNA PARTÍCULA PARA NEGAR LOS NOMBRES, Y TAMBIÉN HACE UNA IDAFA, UN COMPLEMENTO DEL NOMBRE, DE LAS PALABRAS QUE VIENEN DESPUÉS, EN ESTA FRASE, VEMOS, ADAMO LEHTIMAMI MUSKILACHUN KABIRACHUN, LA DIS PRECUPACIÓN ES UN GRAN PROBLEMA, LA DIS, DIS ES ADAMO, Y TAMBIÉN LA PRECUPACIÓN ES ALIHTIMAMI, ALIHTIMAMI MUSKILACHUN PROBLEMA, KABIRACHUN GRANDE, ENTONCES, ADAMO ES LA DIS PRECUPACIÓN, ALIHTIMAMI ES LA PRECUPACIÓN, UN GRAN PROBLEMA, ENTONCES, ADAMO, ALIHTIMAMI ES UN NOMBRE, Y MUSKILACHUN, KABIRACHUN, TODO ES UN AIDAFA, ES UN COMPLEMENTO DEL NOMBRE. LUEGO TENEMOS UNA OBSERVACIÓN ESPECIAL, AUNQUE NO ES UN PARTÍCULA, EL VERBO LEISA SE UTILIZA SOLO EN PRESENTE PARA NEGAR EL VERBO SER, ESTAR, Y PERCENCE AL GRUPO KANA O AKHAWATUHA, KANA Y SUS HERMANAS, Y, POR TANTO, SU SUJETO ISM VA IN MARFUA Y SU PREDICADO HABAR VA IN MANSUB, EN ACUSATIVO, SI EL PREDICADO TIENE UNA PREPOSICIÓN Y UN ADVERBIO, NO CAMBIA SU DECLINACIÓN ORIGINAL, EN TODO CASO, YA HACE UNA CLASE SOBRE LEISA, Y TAMBIÉN, SOBRE KANA O AKHAWATUHA, Y TAMBIÉN, SOBRE LA DECLINACIÓN, QUE ES MARFUA IMANSUB IMAJRUR, VALE, IGNITIVO, ACUSATIVO, NOMINATIVO EN ÁRABI, PORQUE UN POCO LA LINGUA ÁRABI ES UN POCO MUY DECLINABLE, Y EN ESTAS FRASES, TENEMOS, LES, NO ESTAS, TÚ NO ESTAS CASADO, TÚ NO ESTAS CASADO, LESTA MUTEZAWIJAN, LESTA MUTEZAWIJAN, LESTA MUTEZAWIJAN, TÚ NO ESTAS CASADO, VALE, TAMBIÉN LA USAMOS PARA, COMO UNA PARTÍCULA DE NIGACIÓN, Y LUEGO TENEMOS AQUÍ, NO SOY DE COLOMBIA, NO SOY DE COLOMBIA, LES TU, YO, LESTA TU, TU, LES TU, YO, ANA, LES TU, MEAN, COLOMBIA, NO SOY DE COLOMBIA, LES TU, TAMBIÉN USAMOS, ESTE VERBO PARA NEGAR TAMBIÉN, NEGAR, EL VERBO SER, ESTAR EN ÁRABE TAMBIÉN, COMO UNA PARTÍCULA, O UN VERBO DE NIGACIÓN. Y AHORA PASAMOS A LOS EJERCITIOS, PARA ENTENDER MEJOR, LOS EJERCITIOS EN ÁRABE SE LLAMAN, TAMÁRÍN, TAMÁRÍN, LA PREGUNTA ES COMPLETA, CON LA PARTÍCULA NEGATIVA, ADECUADA. LA PRIMERA FRASE, SHAY UN FI ALHAQIBA TI, NO HAY NADA, EN, EN, NO HAY NADA, EN, EN, EN EL, EN EL BOLSO, O EN EL BOLSILLO, NO EN EL BOLSO, EN EL HAQIBA, ¿Vale? TAMBIÉN DICEMOS, EL HAQIBA EN LA MALETA, EN, EN LA MOCHILA, O BIEN, EL HAQIBA, ES LA MALETA, O BIEN, EN EL BOLSO, EL BOLSO DE LOS BOLSILLOS, O BIEN, LOS BOLSOS DE LOS, DE LAS MUJERES, LA SHAY UN FI ALHAQIBA TI, ENTONCES, SHAY UN, OBJETO, NO HAY NADA, NADA, DE NADA, EN EL BOLSO, EN EL BOLSILLO, QUE VAMOS A PONER, Y LUEGO, LA, 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 LA SEGUNDA FRASE, YO NO SOY, YO NO SOY, DE LIBIA, YO NO SOY, DE LIBIA, LIBIA, NO SOY DE LIBIA, LIBIA ES UN PAÍS, NORTE, DE ÁFRICA, Y LUEGO, LA, FRASE, LA TERCERA FRASE, YAKTUB, KARIM ATTAMARIN, NO HA HECHO, NO HA INSCRETO KARIM, LOS DIBERES, LOS EJERCICIOS, LOS DIBERES, O BIEN, ATTAMARIN, LOS EJERCICIOS, O LOS DIBERES, ENTONCES, TENEMOS AQUÍ, YAKTUB, 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 QUE VAMOS A PONER, HAY QUE MIRAR EL VERBO, DE QUE SE TRATA, DE QUE TIEMPO SE TRATA, PARA ADIVINAR, QUAL USAMOS, Y LUEGO, LA FRASE, LA, NÉMERO CUATRO, LA CUATRA FRASE, NADHABA, VALE, NADHABA ILAL AMALI, NO EREMOS, FANACHNO FI UTLATI, NADHABA ILAL AMALI, FANACHNO FI UTLATI, NO EREMOS, NO EREMOS AL TRABAJO, PORQUE ESTAMOS DE VACACIONES, ESTAMOS DE VACACIONES, NO EREMOS AL TRABAJO, AQUÍ SE TRATA DE UN VERBO, QUE HEMOS QUITADO, LAS SIN, COMO HE DICHO ANTES, UN VERBO EN EL FUTURRO, VALE, NO EREMOS AL TRABAJO, PORQUE ESTAMOS DE VACACIONES, VACACIONES, Y NÚMERO 5, AQUÍ TENIMOS, ZAHARA, VISITAR, O VISITA, O BIEN, VISITABA, ES UN VERBO EN EL PASADO, VISITABA, AYU, BALADIN ARABI, ABEDAN, ZAHARA, ES VISITAR, NINGÚN, NO HA VISITADO, NO HA VISITADO, NINGÚN PAÍS ÁRABE, JAMÁS, O NUNCA, NUNCA, NUNCA HA VISITADO, UN PAÍS ÁRABE, ENTONCES, QUE VAMOS A PONER, HAY QUE MIRAR, EN EL VERBO, DE QUE SE TRATA, Y DE QUE TIEPO SE TRATA, ENTONCES, COMO HE DICHO, HIZO UN VERBO, AL, AL PASADO, EN EL, EN EL, LA PERSONA, EL, EL, LA TERCERA PERSONA, DEL SINGULAR, ENTONCES, HIZO UN VERBO, UN VIDEO, EN UN VERBO, AL PASADO, CONJUGADO AL PASADO, ZAHARA, Y LA ÚLTIMA FRASA ES, ASSALAMI, ASSALAMI, MUSKILATON, KABIRATON, FI AL ALAMI, ASSALAMI, LA PAZ, MUSKILATON, KABIRATON, UN GRAN PROBLEMA, FI AL ALAMI, EN EL MONDO, QUE VAMOS A PONER AQUÍ, VALE, SI NO HAY PAZ, NO HAY PAZ, SI NO HAY PAZ, ES UN GRAN PROBLEMA EN EL MONDO, SI NO HAY PAZ, POR EJEMPLO, NO HAY PAZ, ES UN GRAN, GRAN PROBLEMA EN EL MONDO, QUE VAMOS A PONER AQUÍ, ACABAMOS DE EXPLICAR, ENTONCES, HAY QUE MIRAR, LAS PARTÍCULAS, DE QUE SE TRATAN, CADA UNA, CUANDO LA USAMOS, Y, EL EJERCITO, ES MUY FÁCIL, O BIEN, PODEIS PARAR EL VÍDEO, Y LUEGO PASAMOS A LA, A LA CORRECCIÓN, Y PASAMOS A LA CORRECCIÓN, LA, TENIMOS LA PRIMERA FRASSE, SHAY UN FI ALHAQIBATI, TENIMOS AQUÍ, LA SHAY UN, LA SHAY FI ALHAQIBATI, LA SHAY FI ALHAQIBATI, LA YUJADU SHAY IN FI ALHAQIBATI, NO HAY NADA, EN ES UN, SHAY UN IS UN NOMBRE, LA SHAY UN FI ALHAQIBATI, Y LUEGO, LA SEGUNDA FRASE, Y COMO NO SOY DE COLOMBIA, NO SOY DE LIBIA, LAS TU, YO, NO SOY, DE, O BIEN, TU, LASTA, ME LIBIA, LAS TU, ME LIBIA, NO SOY DE LIBIA, VALE, LAS TU, ME LIBIA, Y LUEGO, AQUÍ TENIMOS, YAKTUB, LAM YAKTUB KARIM ATTAMARÍN, LAM YAKTUB KARIM ATTAMARÍN, Y LA NÍMERO 4, LAM, NO IREMOS AL TRABAJO, O PORQUE ESTAMOS DE VACACIONES, LAM, LAM NAZHABA, ILAL AMALI, FANAHNU, FI UTLATIN, Y LUEGO, NÍMERO 5, MA ZAĀRA, PORQUE MA, SOLO, SI SIRIVE SOLO, PARA NEGAR LOS VERBOS EN EL PASADO, MA ZAĀRA, AYUBALA DIN ARABI, ABADAN, Y LA ÚLTIMA FRASE, ES, ADAMO, COMO HEMOS VISTO, EN EL EJEMPLO DE LA DISPRECUPACIÓN, ADAMO, SALAMI, MUSKILA YON, KABIERA YON, FILALAMI, ENTONCES, SI NO HAY PAZ EN EL MONDO, ES UN GRAN PROBLEMA, EN EL MONDO, SI NO HAY PAZ, ES UN GRAN PROBLEMA, POR EL MONDO, EN EL MONDO, VALE, Y ASÍ, Y ASÍ DE TODO PARA IOS, DIGO MUCHAS GRACIAS, POR VUESTRA ATENCIÓN, NO OLVIDÉS DE SUSCRIBIRDOS AL CANAL, DE COMENTAR LOS VÍDEOS, Y DALE ME GUSTA, Y PROPONER VUESTRAS DUDAS, O DIFICULTADES, شكرا جزيلا لكم ومع السلامة إلى اللقاء.